A este posteo en redes sociales, hoy continúa la discusión con el Ministro de Economía de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Viene hablando del gobierno de Mauricio Macri, de la participación de Caputo y de Dujovne y sobre el final dice, ¿sabe qué pasa con el decreto que publicaron ayer? Este es el que le vamos a hacer referencia ahora. Y les da patente de corso para reestructurar la deuda sin pasar por el Congreso. ¿No queremos que vuelvan a empapelar a los argentinos con títulos de deuda? Por montos y tasas de interés impagables, como hizo Sturzenegger en 2001 con el megacanje que terminó en default. Y Ministro, si está fracasando otra vez, sería difícil tener un resultado diferente con las mismas políticas, hágase cargo y no se enoje con nosotros. ¿Por qué Cristina hace referencia al megacanje? Te sugiero que te quedes con esto, montos y tasas de interés impagables. Ahora vamos a ver por qué sugiero reparar en eso. Damos dos pasos hacia atrás, recién hablaba Alejandro Cacace, que ahora se lo vamos a preguntar. Pero el decreto que publica el gobierno es un decreto que lo mete a escondidas en una norma vinculada al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es lo mismo además que había querido meter en la ley base, que por acuerdo no salió y que lo mete a escondidas por, digamos, por abajo de la alfombra en este decreto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ahora, ¿por qué lo vinculamos con el megacanje? ¿Por qué lo vincula Cristina con el megacanje? Porque habilita al Ejecutivo a las renegociaciones de manera arbitraria sin ningún requisito de nada. Básicamente de qué? De monto, agregaría plazo, pero además también de tasa de interés. Perdón, ¿por qué es importante que tenga requisitos una negociación de deuda? Porque básicamente lo que se establece es que las atribuciones vinculadas a la discusión de la deuda son del Congreso. El Congreso, hay ahí una discusión más jurídica de si puede delegar o no puede delegar esa atribución. En principio, la ley de administración financiera, ese famoso artículo 65, es una delegación. Algunos dicen, no tiene plazo, así que no debería ser válida. Bueno, pero una discusión más de índole jurídica. Pero lo que dice ese artículo es, si vos no querés pasar por el Congreso, está bien, no querés hacer ese trámito, fantástico. Ahora, yo te pido que cuando negocies, negocies a favor de los argentinos, de tal manera de que esa negociación sea beneficiosa para nosotros. Si es beneficiosa para nosotros, no vengas al Congreso. Ese es un poco el criterio. Y si vos no tenés un mejor monto, un mejor plazo, un mejor tasa de interés, podés estar negociando... Cualquier cosa. Muy, claro, muy de favor, digamos, de los intereses de la Argentina. Tenés que tener dos de tres, ¿no? Dice la norma. Dos de tres. ¿Qué pasó? Estoy viendo los dólares voladores. ¿Qué pasó en el...? Se está por tirar de palomita, Fer. Sí, la verdad, ¿no? Aguantemos. Estamos. Bueno, ¿qué pasó en el megacanje? Dos cuestiones muy importantes. ¿Hablábamos de monto y tasa? Sí. Monto. Hizo un canje, por ejemplo, ¿no? El Ejecutivo, un canje. ¿De cuánto? Bueno, rescató 27 mil millones de dólares. Pero ¿cuánto devolvió, cuánto emitió para compensar ese rescate? 29 mil 230 millones de dólares. O sea, la negociación ofreció un mayor monto. 2 mil 200 millones de dólares de monto adicional. Acá ya tenés un primer problema. Vamos al segundo problema de lo que pasó. O sea, debés mucho más. Claro. Pero esto, que es mucho peor, es la tasa de interés que ofreció. Recién, a ver, si yo te tengo que hacer, yo soy el tesoro, entonces digo, bueno, mirá, y vos, Pablo, tenés un bono en dólares. Y entonces yo te digo, bueno, mirá, hacemos un canje. Y vos decís, bueno, sí, pero pará, ¿qué me das? ¿Qué me das a cambio? ¿No? Yo tengo un bono, vale 100. Bueno, ¿vos cuánto me das? Dame 120 o dame más intereses. Entonces, algo me das, un chupetín me tenés que dar, digamos, para que yo me convenza porque el bono, porque el canje no es compulsivo. Si lo hacés compulsivo, defaulteás los bonos. ¿Se entiende? Entonces, para que no te hagas compulsivo, tenés que hacer un canje que es optativo. Pero para eso te tengo que ofrecer algo muy interesante, digamos, en las condiciones en las que está la Argentina hoy. Por eso el gobierno está haciendo esto, por los vencimientos que tiene en enero, de bonares y globales. En principio esto le permite hacer canje con los bonares. Entonces, segunda cuestión, ya te mostré lo del monto. Te muestro lo de tasa. ¿Qué pasa? Antes del canje, en promedio, hay de todo, porque había bonos de todo tipo y color, pero más o menos tenías una tasa del orden del 6%. Seguimos hablando del 2001, ¿no? 2001, megacanje. El 6%. Pasa, después del canje, hasta el 2004 una tasa que sube al 7%, pero después salta el 15,5%. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Bueno, los plazos ahí en realidad se estiran, así que si querés, en esa es la única a favor. Pero... Una de tres. Cuando la lea la ley, después de este desastre, obligó a dos de tres. Sí, el resultado, la placa decía, mirá cómo fue el resultado. Si lo tomo a valor presente neto, BPNS, valor presente neto, es decir, el valor actual, hecho el cálculo financiero para traer todos los valores a la actualidad, incrementan la deuda en 50 mil millones de dólares. Ese fue el megacanje. Ese fue el megacanje, obviamente. Tratando de hacerlo para evitar un default, que después igual ocurrió. Claro, para evitar un default, cargaste 50 mil millones de dólares a la deuda. Permitime en este momento hacer un poquitito de autobombo. Bueno. Esta es, podríamos rotular, no quiero decir que lo dije, pero lo dije. Sí. ¿Por qué digo esto? Este es un informe que hicimos con CEPA. ¿Qué fecha? 17 de septiembre del 2018, DJI. ¿Un anticipo para la reestructuración de deuda? Yo te juro, no me lo acordaba, nos lo mandó un compañero. El proyecto de ley de presupuesto del 19, que presentó el Poder Ejecutivo en el Congreso, le daba las mismas atribuciones de reestructuración de deuda pública, eliminando los requisitos de mejora de la norma. Sí. No es nuevo. No es nuevo, no tiene nada de nuevo. Ya lo habían hecho. Este camino que inicia el gobierno no tiene nada de novedad. Y si entonces tenemos que pensar, si es lo mismo para evitar el mismo problema, ¿a qué problema se enfrenta el gobierno? La preocupación de tener los recursos suficientes como para pagar los bonos. Sí, la duda que sobrevuela arriba de todo esto es, ¿tenés los dólares o no tenés los dólares? Porque eso te retrotrae además a la política macroeconómica, el tipo de cambio no está atrasado, estás comprando dólares, porque si tuvieras eso no tendrías este problema y probablemente no harías esto en esta norma. Bueno, vos no lo querés decir, pero lo dice la producción, te lo dije. El te lo dije de Letcher. Claro. El 3 de enero del 24, la Argentina inventa análisis de la ley Omnibus. Fíjate que poníamos en el punto 8, la habilitación de reestructuraciones, la deuda regresiva para el país. Y otra vez, el beneficio, ¿verdad? La deuda permite evitar el Congreso y evitar el cumplimiento del artículo 75 de la Constitución Nacional que obliga justamente a discutir la deuda en el Congreso. El otro punto, lo dije, este es... te estoy avisando. Claro, esto lo dijimos en el 18, lo dijimos a principio del 24, lo decimos ahora, hace unos días atrás, el 19 de septiembre del 24, se viene la segunda, un intento, un nuevo intento de habilitación a renegociar las deudas sin las pautas de la administración, de la ley de administración financiera. Esto es lo que pasó con la presentación del presupuesto 20-25. Podría agregar la cuarta, creo que no la tenemos, que es efectivamente... Ah, sí, el gobierno público del decreto del DNU 846, publicado el 23 de septiembre del 24. Que es de lo que estamos hablando, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Cuatro veces lo planteamos, cuatro veces intentó, primero el gobierno de Macri, y tres, este gobierno, modificar esta cuestión para tratar de meterte por abajo de la alfombra la renegociación de deuda en detrimento, básicamente, del conjunto de los argentinos. Bien, ya vamos a hablar con Alejandro Cacace. Pero antes, Fer, nos contabas en la tanda una preocupación respecto al valor de los bonos. Sí, claro, cuando... si vos declarás un default o llamás a un canje y te vende afuera, dicen, muchachos, mire que cambia la categoría, ya están en el fondo del mar, pero van peor, digamos, lo vamos a declarar fuera del mundo. Sí. Entonces, esta intención de estas normas es para poder tratar de buscar algunos... Porque la plata no está, como vio, decía, la plata está... No, la plata no está. Sí. Y estamos llegando, estamos más cerca de diciembre. En diciembre tiene que haber un desembolso de 6 mil millones de dólares para los bonos, la ley nacional y la ley extranjera. Entonces, vos tenés algunos bonos que son los que pagan mucho capital. El resto de los bonos pagan una porción de capital exigua, salvo el AE38 y el GD38. Los demás pagan cupones muy chiquitos. Entonces, los que pagan capital, que son el AL30, el GD30, que es la versión ley Nueva York, y el AL29 y el GD29, pagan importante parte de su capital, lo van devolviendo ahora. ¿Y entonces? Eso es lo que van a... puede ser que intenten, si no tienen la plata, decirle, bueno, mirá, te cambio el bono corto por el bono largo, que tiene una mejor... que va a tener un buen rendimiento, tenés más tiempo, que se yo... Con todas estas zanahorias. Estas zanahorias para ver cómo hacerlo. Ahora, concretamente, este mensaje, que en verdad no fue un mensaje, es una cuestión oculta, que el señor, como es medio curioso, lechere y descubre estas cosas, en el mercado no cayó para nada bien. O sea, ¿cómo se lee en el mercado esto? Y en el mercado ayer, una pequeña baja de los bonos y todo. La idea ya es, si usted lee los sitios de la bolsa, la gente dice, che, ¿qué es esto de que pueden llegar a canjear de nuevo bonos y qué sé yo? La cuestión es que yo creo estaban en máximos de nuevo, habían llegado a los 60 dólares, que es una posibilidad de un riesgo país de 1.300, ya de ahí para arriba, por más que esté metido el blanqueo y todo... O sea, metió ruido... Metió ruido y parece ser de nuevo un techo, y que después el salto hacia arriba, que podían hablar de un 15, 20%, No va a estar. No sé, no va a estar. ¿Te acordás una cuestión que a que la dijimos acá, dijimos algunas alics, estaban proponiéndote... ¿Qué son alics? Una sociedad de bolsa, digamos, la que te vende la L30, por ejemplo. Te estaba proponiendo, diciendo, salí de la L30, lo dijimos acá y nos llamaba un poco la atención. ¿No sería que tenían algo de data de esto? Que tenían alguna data. Y puede ser... Bueno, a ver, vamos a compartir...